Senadora, desde el Partido Nacional, ¿qué posición definitiva se va a tomar respecto a la designación que hizo el Presidente de la República de la nueva Presidenta de ANCAP? Bueno, vamos a tener una reunión con los compañeros del Partido Nacional, espero que positiva. Yo, uno de mis argumentos es que creo algo muy bueno que a partir de ahora, después de lo que vivimos en ANCAP, se le dé lugar a alguien por su capacidad, por su preparación profesional, técnica, y esas son las condiciones que reúne Marta Jara. Creo que tenemos más que nunca que apostar al profesionalismo en las empresas públicas y dejar de lado las viejas prácticas políticas donde se le da el premio consuelo a los amigos cercanos a las estructuras político-partidarias o el premio consuelo a gente que no está capacitada. Eso ha sido una demostración de lo que ha ocurrido con ANCAP estos últimos años, pero también han sido prácticas de todos los partidos políticos. Por lo tanto, me parece que es algo sano. Y yo creo que es algo positivo. Nosotros vamos a dar nuestro punto en la reunión con los senadores del partido. Esperemos que tenga el mayor apoyo, que sea una cuestión de consenso político, porque creo que le va a hacer muy bien a ANCAP, pero sobre todo al país. Se ha dicho, por ejemplo, el senador Amorín Valle y también el diputado Pablo Dalla de su partido, incluso de Alianza Nacional, ha dicho, bueno, pero Jara viene de fracasar al frente de Gazayago. ¿Ha fracasado? Bueno, justamente, yo creo que hay que analizarlo, no tirar la crítica por la crítica misma. Yo creo que no sería justo con Marta Jara si nosotros ya dijéramos que esto fue un fracaso por culpa de ella. Creo que estos fueron otros factores y no le adjudicaría esa responsabilidad. Por supuesto que estaba en este tema. Vamos a conversarlo con ella. Sería una buena cosa. Y una buena cosa que me parece importante es, sí, que venga el Senado, que venga a los legisladores que vamos a darle la venia, una propuesta que hizo el senador Pedro Bordabarri, que es que venga a explicarnos el plan que pretende implementar para ANCAP de acá a los próximos años. Eso me parece positivo y de eso tiene nuestro apoyo también. ¿Quiere decir que usted se inclina a dar su voto? Sí, claro. Nosotros vamos a apoyar, le hemos dado, lo hemos dicho públicamente, vamos a darle el respaldo a una mujer. Acá no es una defensa por el género. Que me satisface que sea una mujer, por supuesto que sí, pero no es una cuestión solamente por el género. Acá lo que estoy defendiendo es la idoneidad técnica. La idoneidad técnica y la lejanía de la cuestión político-partidaria, que me parece que es muy sano y ojalá que esto lo podamos aplicar en otras empresas públicas también. Usted en algún punto ha marcado un perfil distinto, eso lo ha llevado a tener algunos roces dentro de su propio partido y para poner un ejemplo, su integración a la comisión que convocó el presidente para la lucha contra el alcohol. ¿Cómo está viviendo esa situación? Porque bueno, usted se integró y no a todos dentro del Partido Nacional les pareció bien. Bueno, tenemos con algunos compañeros del partido, tenemos distintas formas de entender lo que es la actividad política. Yo soy parte de la oposición, soy parte del Partido Nacional, pero tenemos miradas distintas. Algunos consideran que ser oposición quizás el propio término nos condiciona y es oponernos. Yo creo que la oposición, bien entendida, tiene que controlar. Ese es el ejercicio, la responsabilidad que tenemos, que es el contralor al ejercicio del poder y del gobierno. Pero también tenemos que tener la capacidad de construir, de generar agenda. Y no es desde la vereda de enfrente pegando durante 5 años que vamos a lograr incidir de alguna manera en esa agenda, en la agenda política. Entonces creo que, o por lo menos tengo una mirada diferente de lo que significa ser oposición constructiva. El Partido Nacional tiene una responsabilidad mayor todavía porque es el partido de oposición mayoritario, el que pretende ser alternativa. Y para mí lo que la gente espera de nosotros, de los políticos, que estamos hoy, venimos sufriendo un desgaste porque la gente descree de los políticos, creo que la tarea más importante es decirle a la gente qué vamos a hacer. Yo podría sentarme acá en el Parlamento y estar 5 años solamente criticando. La hinchada es fácil, criticar es una papa. El tema es qué proponemos, por qué no podemos sentarnos con el gobierno a construir. Y creo que en el caso del alcohol es una muestra que hemos alcanzado, más allá de los temas que nos separan, sentarnos en una mesa y unirnos en aquellos temas que creemos que es de todos, que no tienen banderas políticas. Que cuando el consumo del alcohol abusivo nos afecta a ciudadanos más allá de las banderas políticas, nosotros tenemos que darle respuestas a la gente. Y me parece que siento por lo menos que la gente es lo que está esperando de nosotros. Desde el Partido Nacional, por lo menos en este primer año de gobierno, ya podríamos decir que estamos ahí en el primer año de gobierno, ha sido una crítica frontal, tanto de la calle Pou como de la rañaga. Es decir, el Partido Nacional se ha posicionado en una crítica frontal al gobierno. ¿Usted lo identifica así? Sí, creo que sí. Son perfiles distintos. Creo que el Partido Nacional ha sido, por supuesto, como partido mayoritario de oposición, con una postura quizás desde la crítica y mostrando las debilidades que indudablemente el gobierno ha tenido en este primer año, las debilidades hacia la interna del Frente Amplio y sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión, con el hacer, que ha quedado en muchas cosas en el debe. Y esa es una realidad. Ahora, eso no nos puede impedir la posibilidad de construir. Tensiones políticas existen, han existido en la historia, donde hay un enfrentamiento lógico, son las reglas de juego entre gobierno y oposición. Pero no podemos vivir en esa lógica. Hay como una dicotomía donde vivimos en la lógica de que uno está con el cuchillo y el otro trata de defenderse. Yo lo viví en las interpelaciones. Las interpelaciones donde uno solamente critica y dice que está todo mal y otro dice que está todo bien. Por ejemplo, de la educación. La ministra María Julia Muñoz vino y dijo que estaba todo bien. Y desde la oposición se dijo que estaba todo mal. No se puede vivir en esa lógica. Cuando pasamos raya, ¿qué pasó en esa interpelación? Bueno, ¿qué logramos? ¿Qué alcanzamos? ¿Cuáles son los resultados concretos en los cuales terminó esa interpelación? Se me puede decir, bueno, hoy las interpelaciones perdieron su poder por producto de las mayorías. Bueno, pero también tenemos que lograr que no tengamos un diálogo de sordos con el respeto en cuanto a que uno habla en chino y el otro pregunta en español y el otro responde en chino. O sea, ese bloqueo me parece que no le hace bien a nadie. Y me parece que desde mi posición creo que dentro del partido podemos tener visiones distintas. No son excluyentes, pueden ser complementarias. Y así entiendo yo que se debe hacer política. Usted ha dicho, una de las ideas que tengo para este 2016 es lograr que el presidente Tabario Vázquez y Luis Lacalle Pou mantengan un encuentro, una reunión. Uno se pregunta ¿por qué con Lacalle Pou y no con Jorge Larrañaga? Bueno, porque con Lacalle Pou tiene un enfrentamiento, porque con Lacalle Pou tiene bloqueado, por lo menos en este último tiempo, los puentes del diálogo, donde quizás producto de los egos o de los orgullos no han logrado buscar ese encuentro. Y creo que es momento de poner paños tibios a descalificaciones, que se dieron producto en la campaña electoral, donde pompita de jabón, el otro habla de que es viejo. Y así se fue generando. Y yo creo que en el caso de Luis Lacalle Pou, en particular, no solamente por esto, sino porque además él está medio paso más adelante dentro del Partido Nacional, tiene una responsabilidad mayor. Porque así lo decidió la gente, no lo estoy diciendo yo, lo decidió la gente cuando le otorgó el voto a quien fue, de hecho, el candidato nuestro a la presidencia. Y eso no va en desmedro de Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga, de hecho, ha sido reconocido por el propio presidente Vázquez en su actitud frente a los hechos que ocurrieron con las inundaciones. Jorge Larrañaga ha tenido actitudes constructivas, por ejemplo, con el expresidente Mujica, de generar aquello de los acuerdos multipartidarios de educación, que lamentablemente no prosperaron. Pero es decir, el problema acá no está planteado uno sí en contra del otro. Acá me parece que es dejar de mirar el árbol. Tenemos que tratar de mirar el bosque. Y creo que no podemos solamente mirarnos el ombligo de por qué uno sí y el otro no. Es todo el partido. Y acá la defensa es que el Partido Nacional, la principal fuerza de oposición, dialogue con el principal del gobierno, nada más y nada menos que con el presidente de la República. No solamente dialogar. Dialogar y llevar adelante iniciativas. No me parece que sigamos en esa lógica que hablábamos hace unos minutos, donde los temas no se ponen arriba de la mesa. Por ejemplo, el tema de la educación. Se necesita, por más que no hayan prosperado acuerdos multipartidarios en otros periodos, me pueden decir, bueno, no funcionó. Bueno, pero eso no. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla. Y creo que este es el año, el 2016. ¿Por qué digo que este es el año? Porque el primer año se le da ese espacio al gobierno, ese crédito al gobierno. Un periodo muy complejo para el gobierno, internamente. Y el 2017 va a abrirse otro espacio también de complejidad, porque se va a abrir nuevamente la instancia presupuestal y donde van a haber nuevamente flancos para el gobierno. Y me parece que el 2016 es el momento, porque después sí ya vienen, después de ese año, el 2018 y el 2019, son años electorales donde todo el mundo está con la calculadora electoral. ¿Cómo lo vieron dentro de su propio partido esta iniciativa suya? Bueno, citando fuentes, no aparecen nombres, dicen, bueno, la senadora Verónica Alonso está marcando perfil, está, bueno, buscando, vaya a saber qué. Bueno, yo creo que nadie, ¿quién se puede negar a que el partido nacional, el partido de oposición, dialogue con el gobierno? Yo lo hablé con, por supuesto, lo hablé con la calle POU. La calle POU sabe que esta es una realidad, que es importante que él tenga instancias de diálogo con el presidente, y desde ese punto de vista le parece positivo. Hablé con Jorge Larrañaga también, que quizás pueda haberse generado alguna discordia en lo que tiene que ver cuál es el concepto, el tema del nombre del jefe de la oposición, de la jefatura, pero tampoco se niega a esta instancia. Nadie se puede negar a una instancia de diálogo. Yo creo que más que nada lo que ocurrió acá fue que algunos compañeros del partido que buscan enfrentarme con Jorge Larrañaga, yo no tengo nada contra Jorge Larrañaga, al contrario, es mi compañero, trabajo con él, yo estoy en Alianza Nacional, él es líder del partido, hay dos líderes en el partido, está clarísimo, Jorge Larrañaga y Luis Lacalle POU. Ahora, hay uno que tiene una responsabilidad un poquito mayor, se lo dio así el voto de la gente, entonces, algunos quizás buscan enfrentamientos donde no los hay. Mi objetivo es, de verdad, que se hagan las cosas. Mi objetivo es, de verdad, que el partido con mayor responsabilidad necesitamos madurez política, de todo el sistema político. ¿Cómo ve usted? ¿Es la concertación la forma de unir a blancos, colorados, independientes? ¿Es eso lo que se busca? Yo no sé si es la concertación la herramienta, lo que sí me queda claro es que tenemos que buscar puntos de diálogo y de trabajar coordinadamente y que también haya una agenda por parte de quienes representamos a esa otra mitad del país. Yo creo que el país está dividido en dos mitades, una que elige y que se identifica con las ideas del Frente Amplio y toda una otra mitad que no tenemos diferencias tan profundas que no nos permita tener instancias en común. Yo no me siento tan alejada de ideas que tiene el senador Pablo Mieres, ni el senador Pedro Bordaberri. Creo que a veces priman más los egos. Y yo no voy a dejar de ser blanca, ni voy a perder identidad, ni mi partido histórico que este año cumple 180 años de historia, va a dejar de ser el Partido Nacional. Pero me parece que hay que buscar... Estrategias electorales vendrán más adelante. No podemos vivir pensando como algunos que están todo el tiempo con esa calculadora electoral. Estrategias electorales. Ahora, ¿estrategias políticas en lo que tiene que ver con pensar juntos y plantear alternativas juntos? Ah, a mí me parece que sí. ¿Será el nombre concertación? No lo sé, pero creo que es tiempo. El Frente Amplio lo hizo. Cuando allá bajo el lema del PDC se unieron comunistas, socialistas, tupamaros. Y han convivido. Y ninguno pierde su identidad. Pero creo que hay un estadio superior que los obligó a generar instancias comunes. Bueno, creo que es tiempo también que la oposición... Miremos lo que ocurre en lo que ocurrió en Argentina. La oposición se juntó, se unió. Miremos lo que ocurre en Venezuela. La mesa de la unidad democrática, que pueden tener posturas distintas. Pero buscaron instancias juntos para pensar y representar a esa otra mitad del país. Entonces, usted dice, no es tiempo electoral, pero ya hay que ir pensando en una ingeniería. Bueno, esas cosas se van construyendo, necesitan su tiempo. Pero a mí me parece más importante, porque la gente... En esto no podemos cansar a la gente, ¿no? Pasamos, recién terminamos una instancia electoral. Otra vez ya estamos pensando cómo volver a ser reelectos. Creo que hay que terminar con esa mentalidad de volver a ser reelectos. Y la única obsesión es... Creo que hay que hacer las cosas. Para mí la mejor estrategia es trabajar y hacer y sacar adelante los temas. Ojalá que juntos, porque creo que ese es el camino como oposición. Pero para mí la mejor estrategia es mostrarle a la gente que puede ser alternativa... Nosotros queremos gobernar. Bueno, para mostrarle a la gente que puede ser alternativa. Pero para eso hay que hacer. No solamente ver cómo consigo un votito más juntándome o separándome de Mengano o de Sultano. Creo que el votito va a venir en la medida que la gente vea que uno es responsable, serio, que quiere trabajar y que quiere hacer las cosas. Para mí ese es el camino. Gracias. Gracias. Gracias.